Para este periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados se enfocarán a concluir las leyes secundarias de las reformas estructurales promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto, en donde se buscará que en la ley de anticorrupción se sancione a los funcionarios públicos que desvíen recursos del erario, manifestó la legisladora federal Yolanda de la Torre Valdés. Y el otro tema son las leyes secundarias en materia de transparencia y anticorrupción. Hay una demanda ciudadana, todos queremos tener mejores mecanismos para la transparencia y evitar la corrupción en su máximo. Es una demanda que todos queremos y que hoy más que nunca todos tenemos que estar atentos a opinar, a decir qué queremos, pero sobre todo los legisladores. Yo creo que ya no hay más tiempo también, que es otra legislación anticorrupción y transparencia que ya no puede esperar y que ahí estamos empeñadas. Personalmente me interesa mucho que salga esta ley y que además ponga candados para el combate a la corrupción. Sancionar es de todos los órdenes de gobierno y de todos los temas que manejan recursos públicos que tengan que ver con cualquier tema donde haya recursos del gobierno, porque además los recursos son de los impuestos de los mexicanos. El tráfico de influencias, es tan amplio el tema que la verdad pues sí requiere que avancemos. En este México de las reformas transformadoras pues también requerimos una gran reforma de anticorrupción. Y otro tema que también tendrá que trabajarse no sólo en este próximo periodo, sino en los próximos periodos tiene que ser todas las leyes secundarias de las reformas transformadoras que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto. Hoy tenemos por ejemplo el gas más barato, la gasolina más barata, porque hoy el gobierno tiene mecanismos de manejo de acción que antes no tenía, mecanismos que le dan operatividad. Hoy México es más competitivo y tenemos que estar a la altura de los inversionistas locales en el país y de los inversionistas extranjeros. Y si no somos un país competitivo, pues no vamos a avanzar. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García. ¡Gracias!